Te habíamos anunciado la semana pasada, al final no pudimos conectar y tenemos la suerte de tener del otro lado al Intendente de Ensenada, Mario Seco. Mario, buenos días. Dante Palma te saluda. Buen día, Dante. ¿Qué tal? Un gusto. Hola, Mario. Un gusto. Un gusto de escucharte. Estábamos con todos estos preparativos de la temporada, ¿no? Y cuando andás en Punta Lara tenés poca señal, ¿no? No andan bien los teléfonos y a veces no tenemos esa comunicación como ahora que estoy en Cambacere, ¿no? Que estoy en la obra del Juan Manuel de Rosas, que es un campo que compramos, que lo estamos rellenando para hacer 300 y pico de casas para la gente que necesita, ¿no? Sabiendo y interpretando que esa gente que apenas puede llegar a fin de mes no tiene resto para comprarse una casa, entonces ahí aparece el Estado, ¿no? dándole una respuesta, ese Estado presente que a la gente lo enamora, que a la gente le gusta, ¿no? Así que la verdad que trabajando por todos lados, ¿no? Sí, mira, te confieso, Mario, que había preparado la entrevista la semana pasada y iba a arrancar comentándote sobre, digamos, para que nos hables del bono de los 100.000 pesos para los municipales, pero en el medio pasaron un montón de cosas. Entre ellas, después te voy a pedir que me hables de eso, por supuesto, pero, digo, después de lo que fue la condena a Cristina, esa misma noche Cristina va, nada más y nada menos que a Ensenada, la recibís vos, por supuesto, va con otros dirigentes. Entonces, naturalmente, contame lo que puedas contarme, pero, digo, ¿qué pasó ahí? ¿Cuáles son los pasos a seguir sin Cristina como candidata? ¿Cómo lo ves vos? No, a ver, nosotros somos una mesa, como hay tantas mesas, ¿no? Como hay tantas mesas del frente de todos. Bueno, nosotros somos una mesa pura de guinerismo, ¿no? Una mesa que, si bien, vamos a decir, somos 55, 56 dirigentes, a ver, muy buenos compañeros, ¿no? Para que ustedes me entiendan, ministros, intendentes, senadores, diputados, secretarios generales de las federaciones obreras, una cantidad importante, ¿no? Hasta el mismo gobernador. Está claro que es una mesa más de discusión y de organización del guinerismo. Ahora, por otro lado, vamos a decir, no es la única ni tampoco la doña, la verdad, es una mesa más de todas que es muy leal la Cristina, es muy leal, si ustedes vieran los protagonistas de esa mesa, se darían cuenta que estamos hablando de un guinerismo muy duro, muy puro, ¿no? Y teníamos la necesidad ese día de la condena de estar con ella, ¿no? Y ella también tenía la necesidad de estar con nosotros, y la verdad que charlamos, como charlamos siempre, o sea, esta mesa siempre se reúne. Lo que pasa es que esta mesa no saca fotos, no opera a otro compañero, es una mesa de trabajo, de seguir construyendo un futuro distinto, es una mesa que plantea... A ver, para que ustedes me sigan, nosotros el 17 de octubre fuimos a Plaza de Mayo, en combinación con todos nosotros, en combinación con el movimiento obrero, con todos los compañeros que decidieron, junto con nosotros, hacer el 17 de octubre. Y también fuimos los que tuvimos la responsabilidad de armar el estadio, ¿no? El estadio de la Ciudad de La Plata, el estadio único, que dijeron que iba a ser muy grande, y se lo explotamos, ¿no, Dante? Porque la verdad que se lo explotamos y quedaron 10 cuadras de gente afuera, para que te des una idea. O sea, este grupo tiene poder de fuego, ¿no? Este grupo tiene, vamos a decir, a ver, tiene lo suyo, no quiere decir que sea el dueño, la verdad, estamos diciendo que somos un grupo que laburamos, y la verdad que vamos organizando cosas, y aparte no nos cortamos solos, ¿no? Porque, digo, todos saben de que nosotros nos conduce Cristina, y hacemos todo en una combinación bastante importante con ella, ¿no? Ahora, Mario, ¿cómo evaluás vos, digo, la respuesta política que dio el kirchnerismo de lo que fue la condena? ¿Esperabas que fuera así? ¿Crees que hay que dar algunos pasos en determinada línea? También estoy pensando incluso en el famoso cantito de si la tocan a Cristina que Quilombo se va a armar, y yo lo decía en la editorial, digo, por un lado tenemos un atentado hace dos meses, una condena, uno pensaba quizás una movilización más potente, eso no ocurrió, ¿cuál es tu posición ahí? No, no, Dante, no ocurrió porque ella creyó no ser necesario, y nosotros somos orgánicos. Nosotros podíamos haber hecho una movilización muy grande, y ella decidió no hacerla. La verdad que el kirchnerismo no movió ni una sola ficha porque ella nos pidió que no era necesario. Ahora, no quiere decir que si vos mañana querés ir a la plaza, expresar el cariño, el afecto que le tenía a Cristina, lo haga, nosotros no lo vamos a criticar. Lo puede hacer cualquier persona que sienta amor por Cristina, o la necesidad de ir a la plaza, o ir a Comodoro Pi, o ir a donde quiera. Tiene todo el derecho de hacerlo, y nosotros no vamos a decir para nada que está mal. Lo que decimos nosotros es que movemos, y somos orgánicos cuando ella acepta que nosotros hagamos una cosa como la que hicimos el 17 de noviembre. El día del militante se vio claramente el poder de fuego de movilización que tenemos, y ella tomó la decisión de que nosotros no era necesario. Esas fueron sus palabras. No es necesario movilizar el día de la condena, y así fue como lo interpretamos y no movilizamos porque somos orgánicos. A nosotros nos conduce Cristina. Y entonces la verdad que hacemos las cosas charlando, discutiéndola. Miren, el día de Punta Lara fue una reunión hermosa, porque la verdad que ella nos escucha, y también vamos a decir, hace apreciaciones en base a lo que nosotros decimos, y es un ida y vuelta muy lindo. Nos da esa posibilidad de discutir a nosotros. Esto como cuadros políticos y cómo nos manejamos nosotros orgánicamente. Nosotros no nos cortamos solos, nosotros tomamos decisiones importantes y para que haya escenarios donde acompañemos, vamos a decir, como fue el 17 de noviembre a nuestra conductora. Ahora, también hay que ver el otro capítulo, ¿no? Digo, más allá de la movilización, sí, la movilización no. Bueno, a veces notamos de que su bronca, a ver, como decías vos antes, la quisieron asesinar, la condenaron con una mamarrachada tan grande como esto, ¿no? Digo, porque hacer un juicio que no existió en la historia de la justicia, semejante mamarracho jurídico, esto no es bueno para la democracia. Y pensemos todos los que están escuchando de que si le hacen esto a Cristina, ¿se imaginan lo que le pueden hacer a cada uno de ustedes? Si le hacen a la persona que realmente es una líder indiscutible en el frente de todo, es la que realmente cuando ella se enciende es tremendo, ¿no? Porque es tremendo, enamora al pueblo argentino. Cristina, encendiéndose, le gana las elecciones al liberalismo nuevamente y puede volver a darle otra temporada al frente de todos, ¿no? Digo, otro gobierno más al frente de todos. La verdad que ya le dieron cuatro gobiernos, Cristina dio. Uno con Néstor, dos ella y uno lo puso con Alberto. Digo, me parece que Cristina es el gran cuadro argentino y es la que realmente en cualquier encuesta la da que le saca al doble a Macri, ¿no? Y que todo el liberalismo junto se ponen locos porque Cristina les gana por un par de puntos. O sea, hay que destruir a Cristina y los medios, y Magneto y su mafia, y Macri y su pandilla, y todos estos que ya los conocemos hace años, cada vez que aparece Cristina los vuelve locos, ¿viste? ¿Me entendés? Está claro, vamos a decir, que Cristina cuando sale a la cancha se prenden todas las luces, ¿no? Ahora, Mario, yo te lo digo desde afuera, y justamente te lo pregunto a vos, que recién decías, justamente formás parte de esa mesa que se reúne periódicamente. Ahora, yo desde afuera siempre tuve la sensación, por lo menos a partir del año 2015, pero corregime si no es así, de que Cristina en realidad no quería volver a participar, no quería formar parte, no quería ser candidata. Me da la sensación de que en 2017 lo hace ante lo que estaba sucediendo del sector del peronismo que estaban negociando con Macri, y forma ahí ese espacio por fuera. en 2019 lo hace exponiéndose ella como vicepresidenta, como para garantizar los votos y que el kirchnerismo más duro vote Alberto Fernández, pero en los últimos meses había parecido fuerte la idea de que ella podía ser la candidata y que ella tenía que ser la candidata. Mi pregunta entonces es, ¿a vos te sorprendió esta decisión, este renunciamiento? ¿Vos lo veías como lo veía yo, de que ella no iba a ser candidata, de que ella fue simplemente cuando estuvo, entre comillas, obligada? Miren, en el 2015 llevamos la propuesta de Cristina Senadora cuando decían que el kirchnerismo estaba muerto, y la verdad que Cristina terminó perdiendo por un punto y medio, no más o menos, dos puntos. Sí, sí, en 2017. Y la verdad que en el 2019 Cristina corona poniéndolo a Alberto presidente, si no Alberto no podría haber sido presidente nunca, si no hubiese sido una decisión de Cristina. Yo lo que digo más allá de hacer un reconocimiento a la figura más importante de este país en lo político, porque digo, los demás podrán tener la guita, los medios de comunicación, en una justicia, a ver, o secuente, arrodillada, como vos lo quieras llamar. La verdad que podrán tener todo, pero Cristina es Cristina, Cristina es una cosa extraordinaria. Miren, yo que vengo hace tantos años con ella, vengo viendo que cada vez es mucho más importante la historia viva de los argentinos. Y la verdad, a ver, en base de lo que vos decías, si Cristina nos juega, estamos en el horno de Dante, porque Cristina llena el vaso para el pueblo argentino. Cristina es la confianza del pueblo argentino. Hoy no hay otra persona que al pueblo argentino no le tenga la confianza que le tiene... O sea, esto es mirarlo en cualquier encuesta, lo que vos quieras mirarlo, en cualquier análisis político. Desde este lado del frente de todos, es la que realmente llena el vaso. Después hay un montón de dirigentes que son buenísimos, que son espectaculares, pero ninguno llena el vaso como lo llena Cristina. Lo llenan por la mitad, ¿me entendés? Y con la mitad perdemos. O sea, que lo que te estoy diciendo es, sin Cristina estamos al horno, ¿no? Y esto pone la firma, ¿no? Mario, te hago la última y así vuelvo a lo que te había confesado que había preparado para la semana pasada, porque salió en los medios, fue público, que diste un bono de 100.000 pesos para los municipales. Por un lado, contame por qué, y al mismo tiempo entonces te pregunto, porque hay una controversia ahí también en el ámbito del Gobierno Nacional, si vos creés que el Estado Nacional debería también avanzar en una medida similar. Bueno, miren, yo he convencido, vamos a decir, primero que el trabajador tiene que tener la mesa llena ese día. El día, el 24, a ver, ¿crees en Dios o no creas en Dios? Porque es una cuestión cultural, que llega el 24 y los nenes esperan el Papá Noel en la mesa, el regalito, la comida de la familia, y después llega el 31, que es un año nuevo, y los Reyes Magos, y la verdad que hay que tratar, vamos a decir, de ordenar la mesa, hay que tratar de ordenar continuamente con decisiones políticas, de ordenar, vamos a decir, la mesa de esos días importantes. Esos días son importantes para la familia. El 24, el 31, el 6 de enero, son importantes para la familia. Lo quieran ver como lo vean, crean en Dios o no crean en Dios, no deja de ser importante. Y si una mesa está vacía esos días, Dante te puede asegurar que no hay peor cosa para la familia que esté vacía la mesa. Entonces, en estos días que está dura la economía a favor del pueblo argentino, digo, la economía de este país sigue trabajando para los más ricos, para los poderosos, para los que hicieron guita en pandemia, hacen guita en guerra, hacen guita en todo momento, estos tipos que son navarro y la quieren toda para ellos, y con sus modelos porque son los dueños de los bancos, y hacen todas estas corridas, todas estas jodas que se mandan. Entonces, hay que darle una respuesta. Yo le di una respuesta a los trabajadores municipales cuando le trato de poner en la mesa, vamos a decir, una moneda para que eso que estaba diciendo nos falte. Y los compañeros más vale, que siempre, en todo momento, trabajan, se matan al lado mío, y sacan un municipio adelante, y son una columna vertebral del intendente, y juegan como los mejores, ¿no? Bueno, la verdad que eso es un ida y vuelta también, ¿no? Es un mimo, un cariño. Y ustedes me preguntan, ¿y eso no habría que hacerlo en la economía? Sí, claro. Cuando decimos que hay que tomar decisiones políticas, estamos hablando de esto, de llenar la mesa. No estábamos hablando de que vayan a comprar dólares para irse a ver el mundial allá, a donde están ahora jugando todas las selecciones. Me parece que está claro de que hay que tomar decisiones políticas para que la economía camine como tiene que caminar. O sea, cuando el trabajador consume, y no habla el trabajador de comprarse un traje o irse de viaje a Europa, ¿me entendés? Y cuando el trabajador consume, reactiva las economías locales. ¿Ustedes creen que todos estos que cobran 100.000 pesos de bonos se van a ir de viaje a algún lado? No, no, es para tener, a ver, una zapatilla para sus hijos, una remera. Estamos hablando de eso. Ninguno de estos locos se va de viaje con lo que le di. Estos locos la gastan para sus hijos, no para lo que decía anteriormente, que haya algo en la mesa. Y nuestro modelo, nuestro modelo económico, tiene que ser eso, invertir en el consumo de su propio pueblo. En el consumo de su propio pueblo. Y hay que tomar decisiones para ello, no decisiones para los que hacen la corrida bancaria, el dólar soja o el dólar banana o el dólar qué sé yo qué. Hay que poner el dólar obrero. Que hay que reactivar la Argentina, el consumo en la Argentina. Y no que la inflación se pare porque no hay consumo, ¿no? Mario, te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Era Mario Seco, intendente de Ensenada. Nosotros, nos quedó una cancioncita ahí dando vueltas. Le pido a Pablo entonces que la escuchemos unos minutitos. ¡Gracias!